Pero voy a encenderlo, Félix. A ver. Hola. ¿Se escucha bien, no? Bueno, buenas tardes. Tenemos hoy la suerte de contar con Félix Palma, que, bueno, su sola presencia en estas 152 presencias universitarias, bueno, presencia literaria en la universidad, yo creo que significa, si algo significa, que Félix Palma, bueno, ya está en un ranking de escritores equiparables a todas esas presencias que hemos tenido aquí, o por lo menos yo diría, sin duda, que Félix Palma es el escritor del sur más internacional actualmente. No es ningún elogio falso, es la pura verdad, ¿no? Si uno mira los informes sobre su promoción literaria, donde se ha publicado su obra, las presentaciones, se da cuenta de que Félix Palma, como digo, es uno de los escritores, quizás, el más internacional que ha dado el sur en los últimos tiempos. Él es autor, como sabéis, de una obra amplia. Yo diría que su obra está dividida en dos partes, tendremos tiempo de hablar sobre esto, ¿no? Bueno, una primera parte que sería la que protagoniza el Félix Palma cuentista, y ahí Félix Palma ha demostrado su enorme valía, si es que los premios significan algo, también hablaremos de eso, porque atesora premios muy reputados en el género corto, y, al margen de los premios, pues, su obra, su obra publicada, pues, da cuenta en sí misma de su labor, ¿no? Desde el primer libro de cuentos, que era El vigilante de la salamandra, del año 98, Métodos de supervivencia, Los arácnidos, Las interioridades, que fue premio Tiflos en el año 2001, Los arácnidos, como acabo de decir, que fue premio Cortes de Cádiz en el año 2003, y El menor espectáculo del mundo. A ese primer escritor cuentista, aunque El menor espectáculo del mundo la publica entre sus dos novelas, sigue el Félix Palma novelista. Un novelista que es el que le ha dado, realmente, yo creo, esta fama internacional, con dos novelas ya publicadas de lo que se llama la trilogía victoriana. Una primera novela, que fue El mapa del tiempo, y una segunda novela, que es El mapa del cielo, y que promete ser continuada rápidamente por una tercera entrega de la trilogía, de la que, tal vez, nos hable un poco. Además de esas dos novelas, tiene otras dos entregas de novela, que es La hormiga que quiso ser astronauta, y, por último, Las corrientes oceánicas, que también tuvo el premio de novela Luis Berenguer. Con el mapa del tiempo, ganó el premio Ateneo de Sevilla, y ese premio también significó para él, ahora nos lo explicará, un buen respaldarazo a su obra y a su escape como novelista. Su obra, sus novelas han sido traducidas a más de 30 idiomas, y yo no sé ni cuántos idiomas son esos, porque 30 idiomas son tantos, leídas en el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Noruega, Australia, Italia, China, Brasil, etc. Japón, Rusia, ¿no? Bueno. Vamos, entonces, a lo que vamos, ¿no?, que es preguntarle. Y yo voy a empezar por el principio, como los antiguos. En el mapa del tiempo, leemos que Wells acostumbraba señalar que el 5 de junio de 1874 fue el día en que, de un modo quizás innecesariamente brutal, le fue revelada su vocación de escritor. Hay una fecha, ¿no? Mi primera pregunta para Félix Palma es si él tiene una clara conciencia de ese principio, ¿no?, de cuando él decide hacerse escritor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias, Nieves, por tus palabras, que viniendo de ti, siendo escritora, cuentista y premio Tiflo, para mí tienen el doble de valor. Y gracias, sobre todo, a la universidad por invitarme a estar aquí esta tarde. Que si hay un momento donde empecé a considerarme escritor. Bueno, yo siempre he pensado que, siempre he tenido la duda de cuándo es escritor uno, cuándo empieza a escribir o cuándo publica, ¿no? Si partimos de que escritor es el que empieza a escribir, pues empecé a escribir sobre los 17 o 18. Yo me di cuenta que quería ser escritor cuando, en unas navidades, mi madre me regaló un... que sabía que me gustaba escribir, me regaló un diario, de estos que tenían un candadito con una llave, y mientras mi hermana lo escondía debajo, escondía su diario debajo de la cama, yo lo dejaba en cualquier parte y sin la llave, ¿no?, para que todo el mundo lo pudiera leer. Entonces me di cuenta que yo escribía para los demás, no para mí, ¿no? Yo utilizaba el diario como algo terapéutico. No me parecía tan... que tenía tanta calidad lo que escribía en ese diario que quería que el resto de mi familia lo leyera, ¿no? Supongo que este es uno de los momentos que, mezclado con otros más, pues, hacen que quisiera ser escritor, ¿no? Y en el... pero en el momento en el que me sentí escritor, bueno, porque en el fondo ahí solo era un aspirante a escritor, no sabía si podía ser escritor. El momento llegó, creo que tenía unos 21 o 22, y fue cuando publiqué mi primer cuento, lo mandé a una revista que era un fanzine, era la época en la que antes de internet se hacían muchos fanzines, ¿no?, que son como revistas hechas con pocos medios, con fotocopias y tal, y mandé un cuento, me lo publicaron, y al recibirlo por correo en la revista, y ver mi título, mi nombre ahí puesto, ¿no?, todas las palabras que yo había unido en la soledad, ¿no?, de mi habitación, y verla ahí, pues, ahí fue la primera vez que me sentí escritor, ¿no? Bueno, y esa revista tenía un... un correo del lector, donde la gente, pues, opinaba sobre los cuentos, ¿no? Y cuando empecé a recibir el ojo de esas, bueno, de unas 15 o 20 personas, que fueron las que lo leyeron, pues, ahí me di cuenta que una cosa es... yo había soñado con ser escritor, y de alguna manera eso confirmaba que podía hacerlo, ¿no? Entonces, yo cifraría más o menos ahí la... El comienzo. El comienzo. Hablando de comienzos, en el primer libro de cuentos, que es El Vigilante de la Salamandra, tú encabezas el libro con una cita que inevitablemente nos une a ti y a mí. Es una cita de Julio Cortázar. Lo fantástico, irrumpe en lo cotidiano, puede ocurrir ahora, en este mediodía de sol, en que usted y yo estamos conversando. Quiero decir que nos une porque también para mí Julio Cortázar es un escritor que ha sido muy importante, ¿no? Me gustaría que tú hablaras de esa deuda que tú haces explícita, ¿no?, con Julio Cortázar, hoy que es un día del año en que se cumple el centenario del nacimiento de Cortázar. Bueno, siempre que me piden que citen a mis influencias, yo siempre cito a Julio Cortázar, porque aunque hay otras influencias, Borges, Brawuri, etcétera, para mí Cortázar fue como la iluminación, ¿no?, como la revelación. Cuando lo leía él, pues yo empecé escribiendo ciencia ficción. Estuve mucho tiempo publicando en estos fanzines que he mencionado antes cuentos de ciencia ficción y yo pienso que los escritores somos muy miméticos, ¿no? Yo leía ciencia ficción y no podía imaginar otra cosa que no fueran relatos de ciencia ficción, donde aparecieran naves espaciales, marciales, ¿no?, en fin, toda la imaginería de la ciencia ficción. Bueno, hasta que, por estas casualidades de la vida, volví a coincidir, a retomar mi amistad con una profesora de literatura que me daba en el instituto y empezó a pasarme libros que ella consideraba que yo debía leer, ¿no? Y, claro, yo no los conocía. Me pasó a Javier María, por ejemplo, Corazón tan blanco, a Paul Auster. Yo, como estaba encerrado en los autores de ciencia ficción, pues no había oído hablar ni de esos autores ni de esas colecciones, ¿no? Un libro de anagrama. Yo no sabía qué editorial era la editorial de anagrama ni nada. Y entre los libros que me pasó, me pasó los tomitos estos de Cortázar de la editorial de la Alianza, que son míticos, ¿no? Y, bueno, cuando yo leí eso, me di cuenta de todo lo que se podía hacer en el cuento. En el cuento fantástico, cómo se podía jugar con el fantástico en las historias y, sobre todo, también cómo se podía jugar con el lenguaje, porque Cortázar hace ambas cosas, ¿no? Y me maravilló porque yo me ponía a leer esos cuentos y, como he dicho en alguna ocasión, muchos cuentos del Vigilante de la Salamandra, en mi primer libro, surgen de una costilla de un cuento de Cortázar. Yo recuerdo haber estado alucinando con sus cuentos y parar, cerrar el libro, no poder seguir el cuento porque mi mente se ponía a desarrollar una de las ideas que él había dejado en su relato. Y muchos cuentos de esa época surgen así por contagio con Cortázar. Entonces, claro, yo lo cito como mi mayor influencia, ¿no? Como mi revelación, que abrió todos mis horizontes. Me enseñó todo lo que daba de sí el género, el cuento, y todo lo que podía dar de sí el lenguaje. Revisando tus cuentos, me doy cuenta de que hay una serie de constantes en ellos, ¿no? Y mucho tiene que ver con esa reformulación de la obra de Cortázar, ¿no? Y también de la asimilación de lo absurdo, del surrealismo. Por ejemplo, en ese cuento, aquel tren donde fuimos tan felices, que es casi como la consigna de André Breton surrealista, ¿no? Es decir, el acto surrealista por excelencia es disparar, porque sí, ¿no? Es decir, es como una asimilación del surrealismo. O, por ejemplo, tus cuentos con objetos, que tú haces que los objetos cobren una vida especial, ¿no? Como, por ejemplo, en el Anselmo y el sillón de orejas, ¿no? O los desprendidos, que yo digo que es una versión masturbatoria del cuento Estación de la mano, de Julio Cortázar. O Morir en tu bañera y otros lamentables, ¿no? La deuda con Cortázar y con lo absurdo, con las vanguardias, la veo muy presente. Está el tema del doble, está el tema del golem, en El muchacho dulce. Los fantasmas, las preponiciones, en La nave de los albatros. Pero yo creo que en tus cuentos hay una marca de identidad que es lo que también hace que tu cuentística, esa primera parte de tu obra, sea interesante, ¿no? Porque hay una marca tuya, que antes lo comentábamos, que a mí me parecía, ¿no? Y esa marca tuya me parece que es que en tus cuentos, o en gran parte de tus cuentos, hay una búsqueda constante del encuentro entre el hombre y la mujer. Y en más amplio sentido, el encuentro con el otro. Hay un encuentro amoroso, un encuentro sexual, pero siempre un encuentro que está como dificultado por algo, ¿no? Los espejos, cartas, gente que no se puede encontrar. Bueno, muchas de las constantes vitales de mi obra no son tanto obsesiones o creencias o afinidades temáticas como resultado de uno de los rasgos del cuento, que es la economía de elementos. Yo siempre, cuando escribía cuentos, los enfocaba como una historia con un principio que enganchara al lector, con un deslace y sobre todo con una sorpresa final, ¿no? Y donde estuviera presente el elemento fantástico, que era el distorsionador de la historia, ¿no? Entonces, siguiendo esta ley no escrita de la economía de elementos, generalmente el personaje pues estaba lo más podado posible, ¿no? No tenía hermanos, no tenía perro a menos que fuera necesario que tuviera un perro. En fin, era como la depuración máxima de elementos. Y la mujer era la parte contraria, la que veía la historia desde el otro lado, ¿no? O sea, lo que a él le pasaba nunca tenía el apoyo de la mujer, porque si no, no hubiera funcionado el cuento, ¿no? Él lo tenía que vivir en soledad y la mujer ocupaba un espacio si era necesario o no. Entonces, claro, la mayoría de mis cuentos son de parejas en las que no hay comunicación o hay una ruptura y siempre son mujeres quizás más enteras, ¿no? Que los hombres, ¿no? Más luchadoras, más resolutivas. Pero no porque yo quiera, sino porque, claro, el personaje es todo lo contrario, ¿no? Es pusilánime, no sabe cómo afrontar las cosas, ¿no? Entonces, claro, para que existiera ese conflicto necesitaba que la mujer fuera así, ¿no? Y también está en ti lo que yo llamo como la necesidad o la tipología del espía, ¿no? Eso de curiosear y de meterse en las interioridades de los demás, ¿no? Y las mujeres especialmente, ¿no? Está en el cuento Las interioridades, que a mí es uno de los cuentos tuyos que más me gustan, te lo decía antes, ¿no? Está en el hombre tras de la cortina, está en los bolsos de las mujeres que tú quieres rebuscar, ¿no? Esa condición de espía que tú te impones, ¿y tú crees que también es una condición del escritor, el vigilante de la realidad? Sí, puede ser, pero eso más bien es una… A mí hay ciertos temas, ciertas situaciones en la vida que me atraen, ¿no? y eso de un hombre escondido tras la cortina, espiando cómo se desarrolla una vida familiar o una vida secreta dentro de los armarios, son cosas que siempre me han fascinado. O sea, que haya una vida subterránea bajo la vida. Por ejemplo, cuando me traían en coche para acá, me contaba el chofer una historia de la guerra civil que había muchas personas que se escondían dentro de las casas, detrás de los armarios. Se llamaban topos, tenían toperas por toda la ciudad para que no los cogieran, ponían un armario en medio. Y, por ejemplo, eso me ha despertado algo de escribir algo sobre eso, de una red secreta debajo de las casas, debajo de todas las familias. Ese tipo de cosas, más que intentar hacer una visión de la vida y tal, es el tipo de cosas que me atrae como escritor. Roberto Bolaño, en un cuento que se llama Sensini, recrea su historia como escritor que sobrevivía, igual que otros escritores muy grandes como Antonio Di Benedetto, de presentarse a concursos de cuentos. Y él decía que eso era ser cazador de cabelleras. Y yo quiero que tú nos hables de tu vida, de tu prehistórica vida, como cazador de cabelleras, que sobrevivías presentándote a concursos. Sí, bueno, yo estuve una etapa de mi vida, como te he dicho, viviendo de los cuentos, de los concursos de cuentos. Más que nada porque, claro, yo desde que decidí ser escritor, decidí que me quería ganar la vida como escritor. No tener un trabajo y luego llegar a casa por la noche y robarle horas al sueño y ponerme a escribir. Sabía que eso no lo iba a hacer, soy demasiado vago para hacer eso. Entonces quería que la escritura fuera lo que me diera de comer. Y es verdad que antes de publicar, incluso después de publicar, una de las maneras de vivir que tiene el escritor son los certámenes literarios. Entonces, curiosamente España, no sé si será el único caso, pero mientras que en todos los países la mayoría de los concursos son para obra publicada, para premiar una obra publicada, en España la mayoría de los concursos son para publicar obras inéditas, para premiar obras inéditas. Y hay miles de concursos literarios. Ahora menos con esto de la crisis, que ha pasado la tijera a todos, hay menos. Pero a mí me tocó, digamos, la época bollante de los concursos literarios y te podías, yo lo llamaba, becarse la escritura. Llegar a un nivel en que le cogías el truco, y yo creo que más o menos se lo alcancé, y vivía de eso, básicamente. Porque primero vivía de eso antes de publicar y luego después de publicar El Vigilante de la Salamandra. Que para mí fue una obra que me puso las cosas claras, es decir, que fue una obra que tuvo buenas críticas, fue muy aplaudida y tal, pero que eso no se tradujo en ventas. Y tuve que seguir concursando, porque no podía vivir de esos libros. Pues, ya te digo, yo durante unos siete años estuve atesorando premio tras premio, viajando por toda España, yendo a los pueblecitos más insospechados, porque cada ayuntamiento que se precie, pues tenía su premio literario, ya fuera para promocionar las bondades del pueblo, para promocionar el nombre del escritor local, temáticos, ¿no?, sobre el medioambiente, sobre la mar, sobre… Había uno que tenía unas bases con la foto de un pastor, un personaje del pueblo, que venía con el nombre y todo, y había que escribir un cuento teniéndolo a él de personaje. Y, bueno, la verdad es que el mundo de los concursos… Te podría hablar horas y horas sobre… A mí me pilló dos épocas, ¿no? Me pilló la época pre-internet, que se hacían las cosas de una manera mucho más artesanal. Yo, en esa época, pues lo que hacía era… Buscaba las bases de los premios en los suplementos literarios, escribía a las peñas, a los ayuntamientos, pidiendo las bases, y en base a eso, pues cuando tenía ya varias, pues decidía escribir un cuento fijándome un plazo, ¿no? Lo mandabas y, claro, en la época pre-internet no te enterabas de quién lo ganaba, ¿no? Es decir, tú lo mandabas y en las bases te ponían o el día concreto en el que se fallaba y tú veías que pasaba. Y dices, bueno, pues no me lo han dado a mí, ¿no? O el mes, tú veías que pasaba el mes. Algunos no te ponían nada y, bueno, tú decías, no lo he ganado. Y era un poco vivir así, ¿no? Mandar cuentos y no saber que lo… Había una opción que era llamar por teléfono al número que venía en las bases y preguntar a ver si ya se había fallado y tal. Yo lo hice eso una vez y ya se me quitaron las ganas, porque llamé a una peña y ahí no se veía nada. No sé si lo cogió el camarero o alguien, pero yo pregunté por el concurso, no tenía ni idea. Luego, con la época de internet, todo se volvió mucho más fácil. Hay ahora páginas sobre premios literarios donde te ponen la noticia de los fallos. O sea, tú pierdes un concurso pero siempre sabes quién lo ha ganado. Claro, esto cambió un poco la dinámica de los que se presentaban, ¿no? Porque ahora sabías si el cuento había sido premiado o no. Uno de los requisitos que ponen en todas las bases, que yo nunca lo he entendido por qué, es que el cuento debe ser inédito y no premiado en otro concurso. Que a mí eso siempre me ha parecido un contrasentido, ¿no? Porque un cuento esté premiado lo vamos a quitar siendo el mejor y vamos a premiar a otro, que es el que nos ha gustado menos, ¿no? Claro, yo siempre lo comparaba con los festivales de cortometraje, ¿no? Que un cortometraje durante un tiempo puede ir atesorando galardones y eso lo que hace es prestigiarlo, ¿no? Y premiar ese largometraje te hace quedar bien, ¿no? Porque coincides con un grupo de personas. Bueno, pues los concursos literarios no es así. Siempre te decían que tenía que ser no premiado, ¿no? Entonces, claro, en la época pre-internet, con esta desconexión que había entre todos, claro, a mí cuando me dieron el primer premio yo fui allí comiendo con el jurado y tal, hice una pregunta, ¿no? Dije, bueno, ¿y cómo sabéis que este cuento no ha sido premiado en otro concurso, no? No entendía cómo lo podían averiguar. Y me dijeron, confiamos en ti. Entonces, claro, internet cambió todo eso. Claro, salía el fallo en las noticias, en estas páginas que os digo, y ya empezó una mecánica de delatarse unos a otros, ¿no? O sea, cuando tú veías un fallo y te enterabas de que ese cuento ya había sido premiado en otro, pues lo delatabas, ¿no? Y entonces empezaron a aparecer noticias, fulanito letal ha ganado el premio tal. Y tres días después, a fulanito letal le quitan el premio tal. Un mundo loco, es ridículo. Sí, era un mundo muy curioso. Bueno, tal vez por eso y por otras razones que ahora nos explicarás, en un momento dado tú empiezas a escribir novelas, ¿no? Y de las primeras novelas pasas a una novela que se convierte en Premio Ateneo de Sevilla, que es el mapa del tiempo. Y no sé si será muy fuerte decir que esa novela te cambia la vida, ¿no? Es decir, pasamos del Félix Palma cuentista a un Félix Palma novelista. Bueno, me cambia la vida, cambiar la vida, eso es una frase muy impactante, ¿no? Sí, demasiado grande. Demasiado grande, pero sí cambia el enfoque de mi trabajo, eso sí lo cambia, evidentemente. Yo paso de escribir cuentos sin ninguna, digamos, sin ninguna presión y sin ninguna expectativa, más que ganar un concurso en un ayuntamiento y que ese dinero me sirva para seguir escribiendo un poco más, a, de repente, tener un mercado en España, pero también en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en fin, en un montón de sitios, ¿no? Y, claro, ya no escribes para concurso, ya escribes con un contrato, con un plazo de entrega, con cierta presión para no defraudar a la editorial que te lo ha contratado. En fin, eso sí cambió, ¿no? El Premio Ateneo, claro. Yo cuando gané el Premio Ateneo ya tenía dos novelas previas, ¿no? Las Corrientes Oceánicas, que fue el Premio Luis Berenguer. Esto va como por ciclos, ¿no? Yo cuando escribía cuentos, la crítica siempre, las reseñas de mis libros de cuentos siempre acababan. ¿Y para cuándo una novela? Siempre, siempre. Muy bien en los cuentos de edad, pero ¿podrá Palma escribir una novela, no? Entonces, llegó un momento, claro, yo no escribía novelas porque, aparte de que estaba muy cómodo escribiendo cuentos, ya le había pillado el truco, para mí un cuento era una cosa muy fácil de rentabilizar. Es decir, tú escribías un cuento sobre 15 o 20 días, que era más o menos lo que a mí me llevaba, y si era malo, pues solo habías perdido 20 días de tu vida, ¿no? Si era bueno, pues lo rentabilizabas, pero si era malo... Pero claro, escribir una novela que te podía llevar un año como mínimo, dos, y que luego fuera mala, que luego no te la quisieran publicar, pues claro, yo necesitaba pagar las facturas, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que ya estaba bien económicamente y me decidí a escribir una novela, porque la que tú has citado, la de la hormiga, yo... es una novela tan distinta a las otras dos, y su proceso de escritura fue tan distinto, ¿no? Porque eso fue... bueno, ya si quieres te cuento la historia en otro momento, pero eso la escribí en dos meses, sin esquemas, sin... bueno, una manera totalmente distinta de trabajar a las siguientes, ¿no? Y bueno, cuando ya tuve un año o dos años de bonanza económica para meterme con una novela, pues me metí con las corrientes oceánicas con idea de que, bueno, a lo que ya estaba acostumbrado, ¿no? A ganar, a intentar ganar ese premio, y luego con el dinero, que el dinero dé del premio, me durase lo suficiente para escribir otra novela, ¿no? Porque creí que, bueno, que la literatura... Yo había ya... como... me había concienciado de que era más... triunfar en la literatura era más cuestión de suerte que de talento. Entonces, bueno, pues hay escritores que se van haciendo así por acumulación, ¿no? Y claro, si publicas y no vendes, pues tienes que seguir concursando y tal, ¿no? Entonces, tuve mucha suerte con el Berenguer porque lo gané y la dotación era... creo que era su aniversario, en fin, era una dotación superior a la que había y me dejó muy tranquilo. Y yo dije, bueno, ahora voy a escribir otra novela, ¿no? Y los escritores somos... somos un poco como ardillas, ¿no? Vamos atesorando ideas. Tenemos un montón de ideas almacenadas. Y yo dije, bueno, ¿cuál cojo, no? ¿Qué idea cojo para escribir ahora? Y yo llevaba un par de años, más o menos, dándole vueltas a la idea del mapa del tiempo, ¿no? Claro, no era una trama, era una idea y como fogonazos de otras escenas que me venían a la cabeza, ¿no? Que me parecía que iba... que eso, trenzándolo bien, uniendo todas las piezas, daría para una buena novela, ¿no? Para una novela muy chula. Entonces, se lo comenté a dos amigos, ¿no? Que son un poco los que... también escritores con los que yo he comentado. Mira, voy a escribir una novela de viajes en el tiempo en la época victoriana, ¿no? Con H. G. Wall de protagonista. Me dijeron, no, no, estás loco, ¿cómo se te ocurre hacer eso, no? No tiene nada que ver con lo que has escrito hasta ahora. Coge un cuento tuyo y desarrollalo, y es una novela de ahí, ¿no? Total, no tenían ninguna fe en eso. Y no les hice caso, ¿no? Porque yo pensaba, digo, no, es que yo sentía íntimamente que esa novela podía ser una buena novela, y no solo eso, sino también sentía que se adaptaba muy bien a mi forma de escribir, ¿no? Porque esa es una de las cosas que a mí me hacen escribir, ¿no? Las historias que se me ocurren, ¿no? Algunas se te ocurren y dices, bueno, esto no le puedo sacar partido, por muy brillante que sea, ¿no? Pero todo lo que se me ocurre sobre el mapa del tiempo, los viajes en el tiempo, las historias de amor entrecruzadas y tal, yo creía que mi prosa y mi visión del mundo iba a quedar muy bien, ¿no? Para hacer esta novela, entonces me decidí a hacerlo. En contra de estos dos amigos que te digo. Y sobre todo fue una escritura que me llevó un año y pico, casi dos años, en la que yo, por un lado, no creía que estuviera haciendo algo comercial, ¿no? Porque luego, tras la salida del mapa del tiempo, hay gente que, en críticas, o sea, que lo han etiquetado como best-seller, ¿no? Yo siempre pienso que si yo hubiera querido escribir un best-seller, desde luego no hubiera escogido una historia de viajes en el tiempo, que es un subgénero de la ciencia ficción que en España casi no vende, ¿no? Entonces, mi principal preocupación mientras escribí el mapa del tiempo era disimular que era una novela de ciencia ficción o enriquecerla tanto que no pareciera una novela de ciencia ficción, ¿no? Es decir, coger una temática de ciencia ficción, pero no tratarla como una novela de ciencia ficción, ¿no? Y me asaltaban continuamente dudas mientras le iba escribiendo y una vez la manera de la Ateneo y lo ganó, ¿no? Era un jurado no de género. Eso me dio cierta esperanza de, bueno, pues esto puede que le guste, ¿no? Y mientras hacían, bueno, mientras fabricábamos el libro, antes de salir, pues, claro, yo pensaba. Decía, bueno, esto es tan raro a lo que se está publicando en España ahora que o la gente le puede volver la espalda diciendo, ah, esto es demasiado raro, o bien, por eso mismo, porque es algo diferente a todo lo que se está publicando, lo recibe bien, ¿no? Lo abraza, ¿no? Y luego, cuando se desencadenó todo lo que ha pasado, ¿no? Con esta novela, todo la... Compró Estados Unidos, compró, en fin, empezaron a comprar países, pues, claro, eso superó cualquier expectativa que yo pudiera tener, ¿no? Que eran muy pequeñas, eran como mucho ganar el premio Ateneo, ¿no? Y una vez que publicas el mapa del tiempo, eso después se va a convertir en una trilogía, de la que hiciste después la segunda entrega, que fue el mapa del cielo. Cuando tú acabaste el mapa del tiempo, ¿tú creías que ahí iba a haber una continuación? ¿O tú te planteabas el mapa del tiempo como una novela finita? ¿Y cómo fue ese proceso desde la primera novela hacia la trilogía, no? Bueno, lo de novela finita, no te refieres al grosor. Sí, finita en el sentido de que era una novela y ya está, ¿no? Si te lo planteas así o ya es del principio. Sí, era una novela, claro, siempre lo he dicho ya por ahí, el mapa del tiempo no surge como el principio de una trilogía, ¿no? Es una novela que el que la haya leído verá que es una novela que no acaba en un to be continued, ¿no? Es una novela y ya está. Luego le pasó el éxito, ¿no? Y tal, pero al hacer el premio Ateneo fue una promoción muy larga. Yo no estaba acostumbrado a ese tipo de promociones, ¿no? Porque lo que había escrito Ander, el Lieberger, tenía una promoción muy pequeña y el Ateneo, sin embargo, fue casi un año, ¿no? Y la novela fue también recibida que continuamente parecía que la promoción acababa, pero nos llamaban de una feria del libro, nos llamaban de... Y había que ir otra vez allí, ¿no? Parecía que la promoción iba a durar siempre. Y claro, yo antes de empezar la promoción había empezado a escribir una novela diferente, ¿no? Otra novela. Pero durante la promoción, de tanto hablar de los personajes, de tanto pensar en la historia y todo esto, empecé a darle vuelta, como yo decía, a ver, lo que he hecho con la máquina del tiempo, que es que a Wells, Wells escribe la máquina del tiempo y al año siguiente aparece una empresa de viajes turísticos en el tiempo y eso le afecta, eso hace que interactúe con... De repente ve su novela hecha realidad, lo puedo hacer también con la Guerra de los Mundos. Y se me ocurrió la idea de un agente de Scotland Yard llegando a casa de Wells para decirle que la acompañara porque había aparecido un cilindro marciano en un punto concreto de las afueras de Londres, justo donde él lo había escrito en su novela, ¿no? Y eso de enfrentarlo a una invasión marciana que sucediera tal y como él había escrito, la verdad es que me ha atraído mucho. Y también me ha atraído... Y bueno, claro, esto también daría pie a coger los mismos personajes y, por ejemplo, coger a Murray y el villano y darle la vuelta, convertirlo en bueno. Me pregunté si se podría hacer eso. Por amor. Que el amor lo redimiera, ¿no? Que el que era el villano de repente en la segunda parte apareciera bueno. Y como iban a hacer novelas independientes, el que empezara por la segunda parte que viera a un tontorrón enamorado pero luego si leía la primera viera a un malvado, ¿no? Eso me gustaba mucho. Y luego digo, bueno, a ver, Wells tiene también el hombre invisible. Entonces me imaginé al hombre invisible persiguiendo a Wells para matarlo, ¿no? En fin, que se me ocurrió no hacer tanto una trilogía como hacer una serie de novelas que tuvieran a Wells como protagonista, ¿no? Que fuera una especie de Sherlock Holmes que viviera aventuras siempre relacionadas con su obra, ¿no? Y claro, eso daba bastante juego, ¿no? Y si además ya tenía unos personajes que podían ir apareciendo, ya fuera como protagonista o como invitados y luego metía más personajes y tal. Y cuando acabó la promoción pues ya tenía prácticamente esbozada la trilogía, ¿no? Tenía más o menos pensada cómo iba a acabarla y tal. Entonces me la contrató Plas y Janer y ahí me di cuenta que lo que yo había creído que iba a ser algo divertido de escribirla era bastante complicado, ¿no? Porque hacer una continuación de una trilogía que no has empezado como trilogía es bastante complicado, claro porque yo había cerrado muchas cosas y luego en la segunda parte tenía que abrir otras. Es cierto que ya en la segunda parte sí dejaba cabos sueltos para una tercera porque ya sabía que iba a ser una trilogía, ¿no? Y la tercera, que la he acabado lo que hago es cerrarlo todo todos los cabos sueltos para que todo lo que he escrito la primera y la segunda resulte coherente, ¿no? Es curioso porque cuando tú pasas del cuento a la novela un cuento que tiene mucha deuda con cortazas cuando decides dar el paso a la novela tu paso a la novela es el paso a una novela que tú mismo dices que tiene deuda con el folletín porque tú lo anuncias no te preocupas de anunciarlo con un narrador onisciente muy potente que es un narrador decimonónico claro, de acuerdo con la época, ¿no? en ese sentido ¿cómo te planteas tú tu forma de novelar? Y también ¿cómo has pasado del sprint del cuento a la carrera de fondo de la novela, ¿no? Que para un escritor es un ejercicio diferente Bueno, yo la principal diferencia que hay para mí entre el cuento y la novela es lo que podríamos llamar lo manejable, ¿no? Es decir, el cuento de diez páginas o de quince páginas lo puedes manejar es una estructura que puedes manejar, ¿no? Yo cuando lo escribía a mí me gusta mucho corregir y yo me sentaba a escribir y releía releía todo lo escrito, ¿no? En el cuento lo podía hacer iba por la página ocho y podía releer siempre desde la primera claro, con la novela, ¿no? No iba por la página 500 iba a releer entonces me di cuenta que era súper difícil de manejar una obra a todos los niveles, ¿no? a nivel estilístico claro durante un año o más estás escribiendo una novela y ya cuando en la página 500 pones una metáfora ya no sabes si esa metáfora la has utilizado antes o no en las 500 páginas anteriores ¿no? En ese sentido era ingobernable, ¿no? la estructura de la novela y eso sí tuve que tuve que aprender a hacerlo, ¿no? luego también el mapa del tiempo era tenía de por sí una serie de características que nunca habían tenido mis cuentos que eran por un lado los diálogos ¿no? yo por todo esto que he dicho antes de los de lo la economía de elementos de los cuentos mis cuentos apenas tienen diálogo ¿no? yo si tenían que hablar lo contaba en vez de de escenificarlo ¿no? y me di cuenta que la novela ¿no? la novela había continuamente diálogos ¿no? con lo cual era algo que yo no no solía trabajar mucho y luego era una novela que yo quería que por la trama que dié era una novela de acción ¿no? era una novela trepidante ¿no? donde había peleas en un carruaje y y tiroteos ¿no? una batalla de espadas claro mis cuentos siempre protagonizados por oficinistas madrices a los que le pasaba algo y tal claro no tenían acción ¿no? entonces una de las cosas que yo creí que debía cambiar era el estilo yo tiendo una escritura muy muy elaborada ¿no? a mí me gusta mucho jugar con el lenguaje ¿no? me gusta huir de las expresiones comunes me gusta barajar las palabras hacer asociaciones bonitas ¿no? y tal y eso en los cuentos lo puedo hacer porque bueno el lector lo puede aguantar durante 10 páginas pero claro escribir 600 páginas con esa prosa pues yo no lo veía ¿no? yo veía que eso iba a resultar cargante e infumable para el lector entonces yo mismo me obligué a rebajar la escritura no a un límite donde no me gustara a mí intentaba que la prosa tuviera calidad que no fuera un simple transmisor de la historia pero que sí que fuera un lenguaje más más sencillo ¿no? como más es decir la gente que ha leído mis cuentos y luego lee la novela algunos lo han detectado y notan esa ¿cómo llamarlo? esa forma de aguar ¿no? un poco la prosa ¿no? otros no claro los que lo leen los que no me conocen y leen el mapa del tiempo pues incluso a veces les resulta pesada la prosa ¿no? y también son novelas yo creo un poco episodicas en el sentido que tienen partes que funcionan como microhistorias ¿no? tus novelas ¿no? bueno en concreto es cierto la hormiga sí la hormiga sí porque yo que soy un escritor de plano tanto el mapa del tiempo como el mapa del cielo como el mapa del de lo que sea los he hecho los he escrito con un esquema previo de la última novela del mapa del en concreto son creo que 25 páginas de trama ¿no? porque era yo creo que estas novelas tienen tantos personajes tantas vueltas de tuercas tantos universos paralelos bueno y la tercera que vuelvo a jugar con los universos paralelos y ahí el protagonista es Wells pero salen tres Wells ¿y Wells? ¿por qué Wells? tengo una pregunta ¿por qué eliges a Wells? ¿no? esencial a ver yo elijo a Wells porque a ver todo esto es al revés de como la gente piensa es decir a mí en las entrevistas me dicen bueno y tanto te gusta la época victoriana como para hacer una trilogía y no a ver el desencadenante el chispazo de la trilogía es cuando yo releo La máquina del tiempo que lo leí de niño lo cogí un verano y lo releí y entonces ahí pensé qué habrían sentido los lectores de Wells porque claro ese libro se publica en 1895 el victorianismo tardío cuando ya bueno había se habían inventado tantas cosas que incluso el director de la oficina de patentes de Nueva York dijo que cerraban que cerraban la oficina porque ya se había inventado todo o sea el ciudadano de a pie pues estaba totalmente bombardeado por nuevos inventos se había inventado pues todo hasta la Coca-Cola que empezó como un jarabe de hojas de cola y semillas de no de hojas de coca y semillas de cola que evolucionaría hasta convertirse en la Coca-Cola entonces claro yo me preguntaba bueno la gente que leyó La máquina del tiempo en la que cuenta la historia de un científico que inventó una máquina para desplazarse por el tiempo como si fuera una dimensión espacial más ¿qué pensarían al cerrar el libro? pues probablemente pensarán que los científicos idearían en cuestión de meses una máquina así ¿no? para ir al pasado o para el futuro ¿no? y claro viajar al futuro ¿no? viajar más allá de su existencia mortal ¿no? ver lo que hay después de lo que no te corresponde ver ¿no? y claro a finales del siglo XIX para ellos la idea de futuro ¿qué sería? pues el año 2000 ¿no? porque habría transcurrido un siglo y el mundo habría cambiado lo bastante como para que ya fuera un futuro ¿no? y me imaginé cómo sería esa máquina ¿no? me la imaginé como una especie de tranvía del tiempo a vapor ¿no? acorde con la estética de la época y me imaginé a las damas subiendo al tranvía con sus sombreritos sus corsés a los caballeros ¿no? con sus chisteras y tal y me pareció una imagen tan fascinante ¿no? yendo a un futuro pero claro el año 2000 yo no quería no me atraía tanto que fueran a nuestro futuro es decir que fueran a nuestro año 2000 ¿no? entonces dije bueno ¿cómo podría ser el año 2000? ¿cómo se creería que sería el año 2000 en la época ¿no? en la época victoriana ¿no? bueno y se me ocurrió que podía ser un futuro donde los autómatas estuvieran exterminando a la raza humana ¿no? y hubiera una pequeña resistencia humana plantándole cara ¿no? y que se viajara justamente a ver la batalla final entre los dos ejércitos y entonces bueno para conectarlo con lo que me has preguntado entonces claro me di cuenta que esta novela solo podría funcionar en la época victoriana pero claro yo hasta hasta ese momento lo único que había escrito se había desarrollado siempre la actualidad ¿no? nunca me había tenido que documentar y en esta si quería escribir esa novela no solo me tenía que documentar sobre la época victoriana y más allá de las cuatro o cinco cosas cuatro o cinco tópicos que todos que todos conocemos sino que tenía que pensar como un inglés del siglo XIX porque no quería poner a un protagonista español que estuviera en Londres por algún motivo ¿no? y cuando empecé a documentarme sobre la época vi que estaba llena de personajes interesantes ¿no? desde ya el destripador hasta Joseph Merrill más conocido como el hombre elefante escritores y tal y se me ocurrió que si yo quería que estuvieran protagonizadas por personajes ficticios pero que iba a ser mucho más interesante si los personajes ficticios se interactuaban con los personajes de la época iba a ser todo más creíble más real y me obligué no quería meterlos a todo me obligué a hacer un casting de personajes para saber a quién incluía ya el destripador tenía que estar porque es un icono victoriano el hombre elefante que a los que hayáis leído la novela es verdad que no tiene un protagonismo clave que podía no estar en la novela pero es un personaje que me apasiona tanto bueno desde que vi la película de David Lynch me marcó esa película tanto que bueno ya que tenía la oportunidad de sacarlo ¿por qué no iba a hacerlo? y bueno le dediqué una de las escenas dentro de la novela que a mí más me gusta la que me parece más bonita de la novela y claro Wells tenía que salir Wells tenía que salir era el padre de la ciencia ficción el padre de la máquina del tiempo y tenía que salir y claro Wells era un personaje cuando empecé a documentar yo tampoco sabía nada de él empecé a documentar un sobre mí y me di cuenta que era el típico personaje más grande que la vida había vivido mucho tiempo había vivido las dos guerras mundiales había sido muy comprometido con su época había formado parte de la sociedad fabiana había estado en la lista de los servicios nazis en fin que yo no sabía cómo iba a poder manejar a un personaje así pero claro daba la casualidad de que en la época en la que yo lo quería sacar acababa de publicar la máquina del tiempo y era un escritor con el que yo me podía identificar mucho porque aunque él luego empezó a hacer otro tipo de novelas se fue separando del fantástico e hizo novelas realistas y luego ensayo y tal en esa época en concreto su visión de la literatura como literatura de evasión aunque tuviera una parte también crítica con la sociedad pero sobre todo una envoltura de ciencia ficción de evasión y tal se identificaba mucho con mi visión de la literatura entonces creía que podía ser un buen Wells ¿Qué piensas cuando escuchas o lees que tú eres uno de los máximos representantes del steampunk o la retroficción en España? Bueno cuando yo escribí el steampunk sabéis todo lo que es ¿no? Explícalo Nieves Bueno explícalo tú mejor es la ciencia ficción que desde el siglo XIX se plantea Sí es como una una ucronía donde es un futuro alternativo donde la máquina de vapor desencadenó la ciencia ¿no? Todos son inventos a vapor y tal y a partir de ahí bueno se alinea con rango victoriano y tal entonces claro yo no considero mi novela como ciencia ficción salvo ese futuro del año 2000 donde los autómatas a vapor y tal eso es quizás lo único que tiene de steampunk ¿no? Y cuando vi que empezaba a a hablarse de ella como una novela de steampunk incluso se la cita como referente de la steampunk pues claro me hacían entrevistas blog de steampunk y no sabía muy bien qué decir ¿no? de bueno pero claro a la hora de escribir la segunda parte ya dijo bueno voy a meterle un poco de steampunk ¿no? Te debes a tu público Claro entonces hay una gente que tiene una mano mecánica y metí más toques de steampunk y ahora como el steampunk vende mucho pues ya la tercera ya ahora no me no me meterán dentro del steampunk Además de la documentación histórica y todo eso ¿eres lector de literatura científica para documentarte estas cosas? citas a Einstein bueno aunque sea pero más allá ¿no? No, no más allá solo para documentarme sí por ejemplo esta trilogía que al final se me ha convertido más en una trilogía más que de viajes en el tiempo de universos paralelos para la tercera parte me he leído un ensayo sobre universos paralelos de un autor japonés para darle base científica aunque apenas está como soterrada porque está un poco traducida desde el punto de vista victoriano pero está ahí claro sí, porque claro cuando se lee yo por lo menos me he empezado a comer el coco sobre la fatalidad si es posible como es posible como tú hablas claro de los universos paralelos donde es donde puede ocurrir el retroceso bueno en fin me parecen novelas muy cinematográficas y hemos hablado de la influencia me parece cuando leí el episodio del hombre elefante pues está ahí la película de David Lynch la influencia del cine en ti y ¿hay alguna posibilidad de que esas películas se adapten a la gran pantalla? a ver cuando salió el mapa del tiempo en Estados Unidos sí hubo productoras que se interesaron en los derechos y tal no cuajó nada y quizás no sé a mí me encantaría verlo evidentemente quizás necesiten ver que la tecnología esté completa ahora cuando aparezca la tercera parte en Estados Unidos y vean el potencial que tiene yo lo veía la verdad que me parece que lo veo en el cine bueno ahora últimamente lo veo más como serie de televisión ahora que están en apogeo la serie de televisión y que una serie de tres temporadas sobre cada libro y bueno y cosas que pasan en la tercera cuando la leáis ya veréis que se pueden coger como lo que llaman el arco argumental de toda la serie pues sí yo creo que tiene mucho potencial pero claro esto lo que piense es una cosa y luego que llegue a las manos adecuadas para que el milagro se produzca pues ya eso no ¿cómo se vive de ser un cazador de caballeras a ser un escritor multitraducido? ¿cómo ves ahora desde tu situación la literatura y también la literatura en relación con el mundo que vivimos de crisis de las nuevas tecnologías ¿cómo sobrevivir aquí? ahora el mundo literario está está fatal entre los entre los recortes la crisis la piratería es como si hubiera pasado un tsunami y lo hubiera arrasado todo está fatal en España en concreto claro nadie tiene dinero para comprar libros nadie evidentemente si no tienen dinero para las cosas básicas nadie va a comprar libros entonces lo que libros que antes eran superventas que vendían un millón de ejemplares ahora están vendiendo 400.000 ¿no? por ejemplo el gobierno ha reducido el dinero que daba para comprar libros para la biblioteca incluso la literatura juvenil que es siempre la que ha mantenido el tipo ahora está también recibiendo los efectos de la crisis que eso es muy preocupante porque la literatura infantil juvenil es la que educa a los niños que van a ser los ciudadanos del futuro luego los premios literarios yo con todo esto que se ha liado de las cajas de ahorro muchos de los ayuntamientos que patrocinaban premios como el Torrevieja estaban vinculados de alguna manera a la construcción claro ahora han desaparecido entonces los grandes premios el Nadal se ha quedado sin finalista el Primavera ha bajado a la mitad de su dotación y ha perdido el finalista entonces claro llega un momento en el que la cosa está tan complicada para el escritor estoy hablando para el escritor digamos de clase media el escritor a ver siempre hay un escritor que sobrevivirá que es el escritor superventar que vende entre 20.000 o 30.000 al año y puede vivir de sus libros pero el escritor que antes no vivía de sus libros sino del prestigio de sus libros que vendía a lo mejor entre 5.000 o 7.000 ejemplares pero que luego tenía colaboraciones en prensa conferencias jurados o premios vinculados a editoriales y que sobrevivía con eso pues claro ahora lo tiene bastante difícil para esto entonces está fatal la cosa está todo el mundo ¿y tú cómo te planteas la literatura ahora desde esa posición en que tú estás que ya eres un escritor profesional ¿cómo te planteas el escribir? ¿cómo lo sientes? ¿sientes que tienes que responder a unas expectativas de mercado? ¿me explico? se te plantean esos parámetros ¿no? Sí, pues claro no solo escribo ahora para el mercado español yo escribo ahora también para el mercado norteamericano para el mercado alemán entonces tengo que hacer un tipo de novela un poco que contente a todos los mercados ¿no? que es algo bastante complicado por ejemplo en Estados Unidos el éxito del mapa del tiempo que ha sido importante pues de alguna manera parece que en Estados Unidos a los escritores se les encasilla se les tiende a encasillar y a mí allí se me ha encasillado como un escritor de novela histórico fantástica ¿no? algo así ¿no? con lo cual se supone que si escribo algo totalmente distinto como que lo voy a despistar ¿no? y no se sabe muy bien la editorial no sabe muy bien si me seguirían o no en fin son cosas que antes cuando escribía para los ayuntamientos de pueblo pues no sentía ¿no? entonces ahora son presiones que tengo que considerar ¿no? y es una visión muy distinta a la que tenía antes claro me han pasado una pregunta que ha enviado alguien por correo si tú prefieres ser leído en ebook o en papel bueno yo esa es la pregunta que habían pasado hombre dado los tochos que son los libros del mapa si lo leen en la cama prefiero que lo lean en ebook ¿no? no va a ocurrir un accidente y se mueran coge el libro encima hombre yo me compré el ebook hace un año por ahí y ahora casi todos los libros que me interesan lo pido y es muy cómodo ¿no? es muy cómodo es verdad que el libro en papel es más bonito es decir sobre todo para un autor ¿no? a mí me hace ilusión que se vaya a publicar ahora la tercera parte de mi trilogía porque va a salir en el libro va a tener una cubierta va a tener un físico ¿no? si saliera en una descarga en el ebook pues claro no estaría tan emocionado ¿no? quizás como hemos pasado ya una hora quería preguntar si hay alguna pregunta quiero decir antes de Daniel es una pregunta sencilla ¿cuándo sale la tercera sale primero en España o sale antes en Estados Unidos y adelante no es el título no puede no va a salir ahora mismo estamos liados con el tema del editing va a salir no hay fecha pero será en el tercer trimestre del año primero en España y para el año que viene sale en Estados Unidos y Alemania y algún país más también y el título es el mapa el título cuando llegue el momento lo desveraré punto suspensivo ¿alguna otra pregunta? bueno y después de esta trilogía que te ha comprometido mucho tiempo ¿cuánto tiempo te ha ocupado esta trilogía? unos siete años bueno y ahora ¿qué vas a hacer? a ver quiero decir si puedes decir porque a veces un escritor tiene sus manías y no tengo pensado exactamente qué voy a hacer pero sí sé que va a ser totalmente distinto algo totalmente diferente a los mapas ya he quedado un poco cansado saturado de la época victoriana de Wells entonces era una cosa totalmente distinta porque bueno queda la novela esta de La isla del doctor Morao que es una que todavía no he acogido de las cuatro obras más populares de Wells pero hacer una cuarta ya otra cuarta parte ya me apetece hacer algo totalmente distinto llevo siete años con la voz del narrador en la oreja con su forma de narrar con los personajes con la la labor de documentación esa agotadora que supone quiero hacer algo totalmente distinto algo divertido ligero no sé no lo he pensado pero cuando estás escribiendo primero te documentas y después escribes o es una retroalimentación primero me documento y luego escribo lo he tenido que pensar también es un poco una retroalimentación yo por ejemplo la tercera parte que va sobre el espiritismo ya sabía que iba sobre el espiritismo pero luego es verdad que me he tenido que documentar para detalles para escenas en concreto para ese tipo de cosas bueno ¿alguien quiere preguntar algo más? si yo creo que la teoría que me ha gustado y lo estaba comentando como el tema Javier porque te has sinceramente has hablado muy honestamente ¿no? quizás porque ya has sabido llegar a mi interioridad porque ya veo un título quiero decir que he dicho cosas de las que luego me puedo arrepentir creo que ha sido muy didáctica porque aquí hay escritores o estudiantes que alguna vez lo han escrito y ha dado una información muy práctica sobre cómo escribe es decir el taller del escritor cómo contigo una idea cómo la desarrollas cómo presentas los títulos a premio y te quiero hacer una pregunta en esta línea ¿no? yo recuerdo que cuando presentamos el primer mapa estuvimos hablando que había ganado el premio pero tú todavía eras un escritor sin agentes literarios y justamente hubo un momento ahí clave recuerdo que estuvimos hablando tú y yo sobre la necesidad o no de ponerte en mano con un agente literario la novela ganó el premio pero yo te pregunto en qué modo y lo pregunto por lo iniciativa casi toda la conferencia de cara a los que tienen un oficial de un libro te voy a ser sincero con bueno no lo sé a mí me ha parecido que toda la charla ha sido un tema ¿en qué medida la contratación de tu agente literario con la que sigues desde que empezaste ha cambiado el hecho de que tú fueras un autor anónimo que va portando buscando caballeras a ser ahora un autor de 30 países hombre antes del mapa del tiempo yo consideré la oportunidad de buscarme agente porque bueno para resumir en España es para ciertas cosas como ganar el planeta por ejemplo es mucho más cómodo más fácil tener agente pero claro durante la época en la que escribía cuentos pues ni siquiera me lo planté es más como una más que como una vaga un vago deseo porque todos sabemos el escaso mercado y el escaso dinero que da el cuento luego cuando me pasé a novela pues como tenía muy claro que era para mandarlas a premios pues tampoco durante este tiempo tuve impresiones de amigos que sí que estaban en situaciones parecidas a la mía y se buscaron a gente es verdad que cada uno te cuenta la feria como la baila pero yo tuve muchas impresiones de descontento de ciertas personas porque no se sentían bien tratados por los agentes porque muchos agentes tienen a escritores tan importantes que a ellos pues bueno los tenían ahí y la verdad que eso hacía que yo me mostrara cauto a la hora de buscar a gente y con el mapa del tiempo fue una vez salió la novela el editor mi editor de esa novela por su cuenta le pasó el manuscrito a la que es ahora mi agente porque creía que tenía potencial para traducirse a otros países porque cada editorial tiene un departamento de traducción pero claro es muy palidece ante el poder que tiene un agente los contactos y sus agentes que tiene en otros países entonces mi agente cogió el libro le vio potencial y lo lo presentó en Estados Unidos y se interesaron tantas editoriales que lo tuvo que subastar y ese día me llamó para decirme mira soy X me han pasado tu libro lo he subastado en Estados Unidos ¿tienes agente? no pues ni que decir tiene que me gustaría llevarte entonces yo digo pues y en cuanto a ¿qué diferencia hay entre el argentino? pues hombre quizá antes del mapa del tiempo para el tipo de literatura que yo hacía pues no no habría habido diferencia pero ahora teniendo que gestionar todo lo del extranjero evidentemente sin agente no se podría ¿no? y bueno el contrato que yo firme por el mapa del tiempo habría sido otro si yo hubiera tenido agente ¿no? en ese sentido ya casi acabando ¿qué consejo le darías a alguien que que está empezando a escribir o que quiere escribir ¿qué deja de escribir? que lo deje que lo deje que se cubra las espaldas que se cubra las espaldas con cualquier otra cosa y que escriba en su rato libre como afición porque está la cosa y y es verdad que nunca vas a volver a escribir cuentos que leí en una entrevista sí probablemente de hecho lo que has comentado antes el menor espectáculo del mundo que salió entre las dos no son cuentos que yo que yo escribí en esa sino eran cuentos que yo tenía escrito de una de una etapa de mi etapa de concursante en el relato desde el infierno con los pies fríos hay un escritor que vende su alma por escribir la novela del siglo una novela y cito que al día siguiente de su publicación derrocó al besel el de turno apropiándose de todos los escaparates del país formando colas fanáticas en las librerías entrando en una vorágine de reediciones que aún hoy perdura y propagándose por los países vecinos como una gangrena de papel y mi última pregunta es si tú has vendido el alma al diablo más pillado más pillado no, pero es verdad que no me acordaba de ese párrafo tan profético es profético es método de supervivencia yo con el mapa del tiempo siempre lo digo yo se hicieron realidad mis sueños pero no los sueños del escritor escéptico que tras 10 años publicando ya pensaba que estas cosas no pasaban sino del niño que quería escribir que tenía imaginación que quería escribir contar historias y que lo leyeran en todo el mundo ese niño es el que se han hecho los sueños que bueno la publicidad del mapa del cielo en Estados Unidos era un cartel en la plaza Time Squad como si fuera un estreno cinematográfico jamás habría soñado has vendido tu alma al diablo puede ser bueno si no hay ninguna pregunta aquí Rafa yo cuando te oigo hablar de lo de la gente me suena guay y también súper desconocido casi ficción en sí mismo y como igual de ficción el perijo que se tal se ve esa figura del editor americano que es como madre asistente personal como ser un secretario de todo que no sé si existe en España y el hecho de haber salido fuera si te ha puesto en la situación de tener a una tía guapísima al lado y dices estoy pensando en las cosas y tal por no, pero es un video sí, lo de la lo de la tía guapísima me ha despistado pero te estaba siguiendo hasta que has dicho eso a ver la imagen que tiene que dar por ejemplo pienso en Misery la adaptación de Misery de Stephen King que hay una escena donde Paul Sheldon habla con su agente y tienen ese rollo yo creo que ese es el rollo que se tiene fuera también aquí se comenta mucho que Carmen Balcer tiene un trato así con sus autoras que les dejaba dinero cosas así yo supongo que eso dependerá del trato que cada uno tenga con su agente yo de momento ni me ha dejado dinero ni le he dejado yo y bueno es un trato muy cordial vive muy cerca de donde yo vivo y en mi caso es más como una como una guía en la que de vez en cuando le pregunto alguna duda casi siempre de carácter comercial sobre lo que estoy escribiendo y tal y ella me la resuelve pero y lo de la tía guapísima que no sé cómo yo más que la gente en cuestión pensaba en ese editor pues editor de un escritor americano que la editorial le coloca a una persona que parece que está para un poco a su servicio pero para que cumpla plazos y tal y también para orientarle diciendo no 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 yo no he tenido esa experiencia a ver yo he escrito el mapa del cielo por ejemplo lo escribí con un contrato con un contrato que me cerró mi agente yo tenía una fecha de entrega creo que fueron dos meses en los que me la pasé pero tanto como con mi agente como con mi editor que fue totalmente flexible en el plazo de entrega que lo único que me dijo es cuando si crees que no vas a llegar al plazo dímelo con X meses de antelación para no poner las máquinas en funcionamiento no pasa nada y tal si he oído que otros editores a lo mejor son más inflexibles algunos amigos escritores me han comentado que bueno pues yo la tuve que entregar y se cabreó pero bueno yo mi experiencia por ahora no una película más extraña de la ficción con Emma Thompson si, si lo he visto ese tipo de como se llama la chica esta de la cuida tipa creo que era la que hacía el papel ese de lo que estoy diciendo eso no existe entonces yo yo no lo he visto yo por mi experiencia no no le tengo una habitación de invitados en casa para que esté ahí mientras escribo no sé si esa visión de las películas será a lo mejor un poco exagerada no lo sé lo mismo es así pero aquí había otra pregunta María yo repito sí pero esa me lo atribuye gente muy friki entre nosotros Frongel la obra de de Moore sobre ya el destripador fue una obra de consulta y documentación para escribir la parte de de Whitechapel de ya el destripador de hecho es un libro fabuloso porque no solo la obra en sí sino que luego si lo has leído sabes que luego viene un anexo con toda la documentación que él ha barajado y todo eso incluso un mapa de del Whitechapel de la época con los marcados donde fueron los asesinatos a mí me vino de perlas ese ese cómic y es verdad que también la liga de los hombres extraordinarios un poco que aparece el hombre invisible todo ese rollo sí pero pero ya te digo como claro eso es un comentario que te hacen los los frikis ella es filóloga friki ¿alguna pregunta más? feliz yo ha sido siempre un escritor muy primoroso con el buone desde sus inicios más tempranos sobre todo con el uso de las criaturas que él ha ido a curar las criaturas más que nos ha querido nunca en los puestos las editores y quisiera saber si el escribir para el gran público de cierta manera que la gente de los comisarios tenemos obligados a habilitarse al gran público ¿supone alguna sensación desde que tiene que dejar de elevar el nivel literario o de forma menos elitista o menos visita para llegar al gran público ¿eso es la gente que hay que pagar o no es absolutamente necesario? sí a ver yo creo que tú has llegado tarde cuando ya he hablado de esto pero bueno te lo digo tú si has leído mis cuentos y has leído luego el mapa notarás que la prosa no es exactamente la misma no abundan tanto las metáforas ni los hallazgos porque claro aunque a mí me gusta mucho elaborar el lenguaje entendía que para el lector de un novelón de 600 o 700 páginas iba a resultar muy cansino todo eso entonces yo mismo y también en cierta medida también inconscientemente aspiraba a llegar a más público entonces sí yo pienso que y sobre todo respondiendo a lo último que has dicho para llegar al público que hoy lee no a los lectores elitistas que compran los libros de anagrama sino al gran público a ese que compra las sombras de Grey el estilo lo tienes que pelar totalmente es quizás lo menos valorado por ese público es más bueno yo a veces me meto de incógnito en algún foro en el que se habla de mis libros y tal y se me cae el alma a los pies cuando escucho a alguna gente comentar pero que barroco escribe este hombre que sí porque lo que para algunos es un paladear es saborear una prosa de decir wow cómo jugar con las palabras cómo está pues para otro es vamos a saltarnos esto y llegar a ver qué pasa si el chico se lleva a la chica a la cama preguntas bueno pues yo creo que aquí se acaba esto Félix te agradezco enormemente tu presencia aquí en la Universidad de Cádiz agradezco al público su venida a escuchar a Félix y recuerdo que el 15 de mayo tendremos la próxima presencia literaria con Manuel Rodríguez Rivero os espero os esperamos muchas gracias muchas gracias a todos aplausos yo soy Marco